muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo con naichis hola y hoy vamos a jugar a un juego de pc que ha salido bueno no sé cuándo estáis viendo este vídeo porque igual no lo veis hoy lo veis otro día diferente al que lo grabo pero bueno de igual la cosa es que vamos a jugar masters and morocles como se llame que es un juego pues de estos rollos como el enter de gungeon y esas cosas así que vamos a darle caña ahí tienes los botones para que luego no me digas ahí tienes para moverte apuntar lo pillas no muy difícil hoy sí súper difícil ahora púsela ahí coge el personaje que más rabia te dé tienes una chica hay un perrito hoy hay un robot que parece el de el del borderland pues yo el robot el monobot ya ha vuelto la música vale le acaba de arrancar la cabeza y ha salido algo raro de ahí uo 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 hasta embarcador todos los monstruos del mundo mientras tanto wow tenemos un bar con plan cid del final fantasy como la nubes extrañas jajaja me hace gracia el bigotaco island de payaso Vamos, se le parece el profesor Lighton Uy, te llevas con una ballesta o algo ¿Cómo se llama? Carmen Sandiego Sí, se parece un huevo Mira, llama en rojo Masalio Sí, sí, se parece un montón Mira, ¿ves? Se mueve así y con el analógico pues... Oh, podemos romper la mesa hasta el café Oh, puedo romper cajas ¿Nos dan dinero por romper cosas? No sé No sé, como tenemos un medio de dinero ahí arriba que pone 30 Ah, ¿verdad? A ver Sí, sí, nos dan dinero Sí, sí, nos dan dinero por romper cajas Pues a romper cajas Vale, vale Que no se diga A ver qué pone aquí Bueno, estaba leyendo los carteles, pero... A ver qué pone aquí Coins, robot, airship Los ítems especiales se pueden usar con habilidades ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Vale, aquí será para coger los ítems especiales, supongo ¡Cajas! Cajitas, estamos rompiendo nuestra nave Yo no digo nada, estamos un poco... ¿En nuestra nave? Sí, mira, ¿no lo ves? Mira los ventiladores Bueno, los ventiladores Los ventiladores ¡Ja, ja, ja! Qué lamentable que soy Qué tonto es A ver... Vale, aquí es para elegir escenario, ¿eh? Vamos a mirar primero por la derecha a ver qué hay Oh, no podemos pasar El señor del bigote no nos deja pasar, no se fíe de nosotros ¿Tendremos que hacer algo? Pues supongo que aquí elegir nivel, pone A ver, ¿por dónde vamos? A la mansión, a la tumba, a la ciudad ¿Mansión? Pues a la mansión Oh, aquí muchas cosas para romper No, más cargas para romper, no Acuérdate, acuérdate que con los gatillos tienes para esquivar, ¿eh? Pero se gasta, tienes una barrita ahí de... Sí, sí, sí De tiempo de recarga Oye, que aquí hay bichos con ojos y me están disparando porquería ¡Ay, ay, me hacen ir lentito! ¡Ay, que se dividen en pequeñitos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Una bomba, una bomba! ¿Qué es eso, una bomba? ¡Oh, unas botas! ¡Una botas! ¡Cógelas! Te han salido a ti ¿Y qué estás? ¿Pones? ¿Y qué te pones? Recoil down ¡Oh! Te quita retroceso y no sé qué más ¡Oh, bien, bien! ¿Para arriba o para abajo? Abajo Vamos, vamos ¡Hostia, aquí hay mucha gente, ¿no? Hemos hecho los dos el dash a la vez ¡Me muero! ¡Oh, me has dejado esto tirado! ¡Perdón, perdón! ¡Ah, ya está! ¡Me morí! ¿Te has mostrado? ¿Has hecho el dash para arriba y me has dejado ahí que no me veía? Hombre, perdón ¿Estás intentando escaparme? No, la verdad es que sí es verdad que si tienen lo del dash tendrían que poner pantalla partida o algo, ¿no? Más bien O que se aleje Claro Es que nosotros estamos jugando en el modo ordenador, ¿vale? Pero se puede jugar online Que lo sepáis Pues le vamos a arrestar, ¿no? Sí, sí Vale, lo que no sé es si no conseguábamos nada Ni dinero ni nada Eres, eres, eres Eres una asesina de robotitos ¡Oh! Matarrobotes Por aquí no es Es por arriba Ya sé, estoy rompiendo esto para que nos den cositas Venga, a la mansión Mansión Sí, pues imagino que los demás niveles sean todavía más difícil, digo yo Posiblemente Vamos a ir tranquilos Vamos a hacer una cosa No vamos a usar el dash Vamos a ir tranquilitos y ya está, ¿vale? Hay un cofre ahí Eh, no sé por qué pero el fantasma me da la sensación de que se va ¿Por qué no coge el cofre? ¿Por qué pasas de mí? ¿Por qué? ¡Ay! Oye, yo no sé si es en el dash Me está pegando él, ¿eh? Pues ¡Ah! Haz el dash Si hace falta es el dash Pero avís a ver cuándo vais a hacerlo para no quedarnos tirados ahí Joder, están como muy duros los fantasmas estos, ¿no? Están muy duros, ¿no? Es que no hay que entrar a las habitaciones hay que ir poco a poco ¿Esto qué es? Ojalá tú Scatter cannon ¡Hola! Se dividen las balas, loco Vale, he roto yo Vamos a pillar los bichos ahora Toma, toma Bomba Ah, mira las armas se sobrecalientan ¿Ves que hay una barrita ahí de las armas abajo de la vida y eso? Sí Pues se sobrecalientan Y hay que cambiar pero claro, la principal no... Eh... Fantasmas Fantasmas se teleportan, ojito No, por nada Pero estás a punto de morir No hay nada para curarse Hostia, es verdad Es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí No, no es fácil, ¿no? Joder A ver, vamos a ir un momentito aquí arriba ¡Uff! Pues no sé si habrá algo para curar Una bomba Hay una bomba por ahí debajo Vale, ya está Hostia, vaya hombre lobo que hay ahí, ¿no? ¡Uff! Te viene un fantasma Espera, espera, espera Estoy rompiendo aquí Te cuidas, no te metas a la habitación de ahí al lado que la liamos, ¿eh? ¿A cuál de las dos? A la del hombre lobo ¿No es el hombre lobo? ¡Ah, la iba a ti y le dispara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pasa? No sé, estás como una tumba o algo, ¿no? ¿O no sé? ¿Me puedes revivir? En cuanto pueda Es que tampoco quiero morir y empezar el nivel de cero, ¿sabes? ¡No, no, no! Morir, morir ¡Hostia, hostia! Que tienes ahí un nombre lobo ¡Toloco! ¡Lol! Vale, tengo aquí un lanzapepol muy bestia Bueno, no sé qué ha pasado ¡Ah, ha revivido! ¡Ha revivido! Oye, estas bombas son como saladas ¿Has visto que salen salen como nubes? ¿Alitas en las nubes? ¡Oh! ¡He matado, he matado, he matado! ¡Bien, bien, bien! Mira, arriba pared tres vidas porque antes no lo ha salido bien Pues no lo sé La verdad es que no tengo ni idea Igual es porque la primera ha muerto o algo Aquí hay un scatter cannon que no sé por qué no lo llevo Aquí, vámonos ¿Ese no se rompe? Ah, sí, sí Se rompe Vale, tienes algún disparo que es como más lento Ah, pero tienes para cambiar de arma Acuérdate, con estos de aquí Sí, sí, sí Con el de ese no Con el de abajo Tenía un ojito, tenía un ojito Vale, muerto, muerto ¡Hostia, son bichos de ahí! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia, hostia! Espérate, que saco la artillería pesada ¡Ay, con la veras, con la veras, con la veras! ¡Ay, me he muerto ya abajo! Lo siento Ah, vale, antes lo que pasaría es que nos matarían a los dos, ¿no? ¡Asundas, quítate de ahí! ¡Oh! Sí, claro, antes nos matarían a los dos Madre mía Madre mía, es jodido, ¿eh? Es complicado Vamos a buscar otro... Vamos a la tumba ¿A la tumba? A la tumba Bueno, ahora tenemos cuatro vidas Antes también, ¿no? Antes también Vale, vale Uh, la tumba Uh, hostia, la tumba ¡Hostia, la tumba, loco! ¡Lol, lol, lol! ¿Qué es esto? En verdad es complicado por el hecho de que no hayan puesto que se pueda dividir la pantalla porque si se podía dividir la pantalla no sería tan... Vale, muerto Venga, venga, pilla Me vienen unos perros raros en forma de serpiente Hostia, hostia, que se ha puesto un muro ese ¡Oh, oh, oh! ¡Los escorpiones! Lo que es raro es que no hay para curarse Y... Habrá que llegar a algún lado para curarse, quizás Hostia, hostia, hostia Muerta Vale, vale Vale, es una tumba Tengo que romper la tumba para que pueda salir Vale, hay que ir con cuidadito Lo peor son los escorpiones Toma, fuera escorpiones ¡Eh, que seas de mentira! ¿Que es un enemigo o qué? Aquí para venir esto pero no sé cómo Ah, habrá que activar Habrá que activar las llaves o algo, ¿no? Habrá que activar esto de aquí, ¿no? Pero no sé con qué Habrá que buscar como llaves A ver, habrá que interactuar con el X o algo No, no ¿Y con esto se puede hacer algo? No ¡Vienen bichos, vienen bichos! Vale, vale, vale Ten cuidado que hay un escorpión aquí Yo creo que hay... ¡Oh, qué es esto! Se ha escogido ¡Hola! ¡Oh! ¡Eh, ahí tienes otra pistola! Sí, pero es la normal Es la tuya que acabas de soltar No, esa es de aquí abajo Ah, no, no, es verdad, es verdad No, 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 no es ¡Oh! Es como una escopeta ahí muy loca Por aquí podemos pasar, sí ¡Toma! Bueno, estamos durando ahora, ¿eh? Por lo menos aquí estamos durando más Estamos durando, estamos durando Es que los otros son más de habitaciones ¡Oh, he encontrado! Además hay un café Supongo que con eso nos cobrábamos vida Sí, aquí hay un café ¡Ah, es verdad! Sí, 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 sí Guay, 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 guay Está bien, está bien, está bien eso Toma, no, no Oye, la escopeta está mola Toma O sea, cuidado con esos bichos que explotan, ¿eh? Y hay trampas aquí, ¿eh? Cuidado con esos pinchos ¿Ven los pinchos? Ten cuidado que estás a punto de morir, ¿eh? Joder, es que las ratas llevan como unas cosas en la espalda Y revientan ¿Eh? ¿Qué pasa? No me parecía que se podía entrar ¿Por dónde? Cuidado con las ratas que llevan como pústulas en la espalda ¡Oh! No, revente Ah, pero mira, ha vuelto a salir Te he roto la... Vale Uh, lanzaranada, lo que tú ¿Para mí? Pero has soltado el láser Ah, entonces, no Pero puedes cambiar de arma y cogerla Vale, vale, vale Lanzaranada es para más cerca Mira, ahí sí queda con lanzaranada ¡Vamos, dale! ¡Muerta! Ahora voy a por ti, ahora voy a por ti Espera, que maté ese bicho Venga, que tú puedes Hostia, que se me ha calentado Bien, 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 bien Tengo que hacer el... No, 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 no ¡Cuidado con las trampas! Cuidado Quiero quitarme al bicho ese de encima ¡Oh! Estás en toda la trampa, ¿eh? O sea, lo has petado Si vas mal con esa, ponte el láser y ya está Voy a poner esta Que no son láseres Bueno, es una ametralladora esta rara Sí, sí, es ametralladora Es que me sale el nombre Vamos, vamos Que se puede... ¡Ulo, lo, lo! Se va todo lanzado Pero hay muy poca comida, ¿no? Mira, ahí tienes una comida Aunque me hacía más falta a mí Pero bueno, da igual Perdón Aquí no hay que irme a bracito ¡Ah, mierda! Vale, eh No, no hay que irme a bracito ¡No, oh! Vamos por aquí Voy No sé dónde estará la salida, ¿eh? Vale, vale ¡Ulo, lo, lo, lo! Vale, vale ¡Zombí! ¡Uy! Hay un bicho de los grandes por ahí, ¿eh? ¡Ulo! Hay dos bichos de los grandes por ahí Hay muchos bichos de los grandes por ahí Hay dos Dos dice y tres Muerta, muerta, muerta Toma, toma Venga, tira para arriba Bien, uno muerto Vale, vale Y estos son como blanquitos Así que me imagino que será más duro todavía Vale, otro muerto Nos queda el último Espera que está sobrecadientado Vamos Vamos ¡Ay, ay! ¡Vaya de tirarme bombas! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo matamos! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Qué estrés! No hay pa' curarse ni nada ¡No hay pa' curarse! Espera, espera, espera ¡Va a matar ese! Vamos a investigar por aquí A ver si Sí, sí, sí Te voy a con una ¿Encontarme algo de curar? Vale, por aquí quizás ¡Eh! Hay un cofre ahí Igual encontrame algo de vida No sé qué es Pero yo he cogido algo ahí Son armas y cosas así ¡Wow! ¿Esto es un lanzar estacas? Sí, mira, para lanzar estacas ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo la primera trampa ahí ¿Qué es esto? Ahora ha muerto ¿Lanzar a nadas? No, ese no Es este ¡Oh! Ahora es cuando necesito vida Ahora es cuando necesito vida Todos necesitamos vida Guapa ¡Hostia lo que hay ahí, chaval! ¡Ah, ah, ah! Es más que cuando te da una Sí, sí, te pilla Te comes todas, ¿eh? Te comes todas Cuando te pilla el maldito bicho este ¡Ah! Ah, 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 ah Ahora tres fuera ¡Uh! Vale, vale, vale Ahí vais Contra esto, contra las... ¡Oh, no, no, no! Me morí Cuidado, cuidado, cuidado Intenta revivirme Dispara... Puedes cambiar de arma, ¿eh? Cuando te quedes sin... Yo no sé Es que... No me he dado cuenta Pero apunto un poco ¡Oh! Es complicado apuntar, ¿eh? Pero ¿qué hacemos para pasar de nivel? O sea, es... Es súper jodido No, es lo que es hasta que aguantes No, no, porque habrá que pasar de nivel Entonces volver aquí y comprar cosas Digo yo, ¿no? Aquí, aquí Quiero probar aquí ¿La ciudad? Sí Venga, va Vamos a la ciudad ¡Hostia, la ciudad, loco! La ciudad creo que es para ir con más gente, ¿eh? ¡Claan! Dios mío ¡Pero qué narices! ¡Una muerte, muerte! ¡Morir, morir! ¡Morir! Voy a romper por aquí abajo Oye, pues mira Ya nos ha salido vida Anta aquí que en otro lado Sí, sí, sí Aquí tienes un... No sé qué, hand cannon No sé qué es No, pues para mí ¡Uuuh! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Cuidado con las ratas! Me morí ¡Me morí! ¡Madre mía! ¡Pero este juego es muy jodido! Mira que el enter de Gungeon se las trae Pero este es todavía peor, ¿eh? Ah, que ya estoy vivo Leñe, estoy aquí parado ¿Qué es esto? ¡Un dinosaurio robótico! ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Qué mal dago! ¡Me ha bajado media vida! El bicho este Es que esto será para venir con más nivel Digo yo Estoy igual En todas nos vamos a matar ¡Ah, ya tenemos objetivos! ¿Ves? Mata arriba lo pone Mata a tres de estos que hemos matado ahora uno Ahora pone dos ¡Ah! ¡Joder! Es que te muero hasta con las explosiones, tío Es que es una locura ¡Levanta, levanta! ¡Madre mía! ¿No hay para comer aquí? No, no hay para comer ¿Ves? ¿Le querés comer lo que sueltan en el suelo? No, gracias ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo de bichos! ¡Qué mal rollo! ¡No voy a estar para adelante! ¡Vamos a ir poco a poco! ¿Pero si esto le están por delante de mí? No, no Yo iba por detrás Hasta que te has echado para atrás Vamos así Pegándoles poco a poco Y tal ¿Has visto esos láser? ¿De dónde salen? De los ojos Ahora sí Poquito a poquito Tampoco Tampoco te vas para atrás Que hay que pegarles Y tal, ¿sabes? Cojo con ese Ya está muerto, muerto, muerto ¡Wow! Es curioso porque A nosotros nos hace daño La explosión de los bichos Pero a ellos no Como eso no vale Eso es trampa Vamos por aquí Te voy a decir que hay menos bichos Vale, vale, vale Pero no entres No entres Tú quédate atrás Disparas de lejos Y luego vamos entrando Coge, anda ¡Mira! Bien Hay que ir tranquilita Con calma Dan muy poca comida Hombre, porque es un juego Desafiante Como tiene que ser Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Venga, venga, venga Oh, ¿qué es esto? El Bass Rifle Que cogiste antes Mejor Toma, toma, toma Vamos Venga, yo me quedo con esta Que es el lanzarpones este O lo que sea El lanzarpones El lanzastacas Lanzastacas Oh ¿Dónde ibas tú? Oh, el lanzastacas Atraviesa Bien, bien, bien Pues nos puede venir de lujo ¿Sabes? Dios, no, tío Oh, comida Pa' ti Comida Corre, corre, corre Vale, vale, vale Oh, 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 oh Que las sombras Se teleportan O sea, ¿dónde me van a salir ahora? Conmigo ¿Dónde me van a salir? Ahí, está muerta, muerta, muerta Tranquilo, tranquilo ¿Vamos por arriba? Por arriba, por arriba, sí No bajes todavía No bajes todavía Bien, bien, bien Bien, bien Poco a poco Y aquí tienes una de granadas ¿Una de granadas? Pues no la voy a coger Bueno, sí Oh, aquí tienes un rifle Como el mío Vale, vale, pues déjame cogerlo Déjame cogerlo Pues lanzastacas Este lo peta, eh Bien, bien El lanzastacas lo peta Un cofre Ahí está Rompelo, rompelo Porque no se puede abrir, ¿no? Ni nada No, hay que romperlo Hay que romperlo ¿Qué es esto? Spreadshot Espera, espera Que me voy a coger yo este Ah, pero que he soltado ese Sí O sea, es un normal Sí, cogerlo A ver, espérate Esa la quiero Esta no Ahí está Uff No sabía que he soltado la buena ¿No sabías que he soltado la buena? Hostia, esta es muy tocha también, eh Pero es que la otra atraviesa, ¿sabes? Oh, 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 oh Esa viene muy bien Mira, otro cofre ¿Qué es eso? Ah Para subir la velocidad Bien, bien, bien Digo que Esa viene bien cuando hay muchos enemigos juntos Esta dice, ¿no? Sí Sí, sí Pero la otra también porque atraviesa Y es un pelotazo eso Vale Por aquí Por aquí no hay camino, eh Así que habrá que buscar por otro lado Estás Estás, vamos Estoy a un toque desde hace un rato, ¿sabes? Pero en plan de Déjame a mí delante En plan de Hola, me voy a morir ¿Qué tal? Vamos por aquí No, por aquí ya hemos estado Vale, ¿y cómo se entra ahí al lado entonces? Pues por aquí Por aquí, ¿no? No, no, por ahí venimos No Sí, ¿cómo que no? No sé, era otro camino Vamos por aquí ¡Wow! ¿Esto es por donde venimos antes? Sí, hemos venido Pues vamos por arriba Mira, ahí tenéis comida No vayas todavía No vayas todavía Relaja Es que me emociono Ahora ya puedes ir ¡Wow! Tengo la combinación perfecta Me pongo con esto Y luego Bailetazo para ¡Mierda! La sombra ¿Qué es eso? Ah, es líquido para las armas Ahora, levanta, levanta Cógelo, cógelo Coge eso Oh, mira, está aquí otro line Que tenemos que matar Este y otro más Vale, vale, vale Estoy en ello ¡Wow! Ya está, tranquila, tranquila Que ya voy con mi super mega arma ¿Ves la arma que te ha salido? ¡Cómo mola! Y esta va a atravesar también Enterita, ¿eh? Cuando te pones a atravesar enemigo Te caes solo, vamos ¡Ay! ¡Qué miedito! ¡Uf, uf, uf! ¡Estamos on fire, eh! ¿Otra vez? Estoy un poco de vida ¿Duras nada, chica? Oye, oye Perdona Que antes has muerto tú más veces que yo, eh Pero ahora estoy on fire Claro, claro On fire es a mi arma Vale, ya está, ya está ¡Hostia! Déjame, déjame a mí ¡Quítate, quítate! Que yo los voy atravesando así Y tú te quedas más libre Yo voy golpeando desde atrás ¡Ah! ¿Qué vienen, qué vienen? Vale, vale, vale A ver, ¿por dónde vamos? Aquí arriba, Nina Pues la vamos a buscar ¿Ondé va a estar dentro, tío? Que esto está topetado de bichos Es que vas como loca ¡Me dio cuenta que me había dado! Cuidar, las ratas explotan Pues alejate de esa Vale, 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 vale Vale, vale, vale Poco, poco, poco ¿La mancha del suelo no hacen daño o sí? No lo sé A ver No No vale ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo lamentable Todo lamentable Ala, ya está Para arriba Ya no nos quedan vidas, ¿eh? No nos quedan vidas Dios, lo que hay ahí abajo, chaval Me preocupa más lo que hay aquí arriba ¡A ver, señor! Vale, vale Un pesado Ya, loco ¿Y quieres entrar ahí? Oye, vendría muy bien ahí que lanzaras tu multisop Aquí vendría mejor que lanzara esto, ¿sabes? Que atraviesa ¡Bichos, fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, morir! ¡No, sombra detrás! Vale, ya está Esta está muerta, está muerta ¡Otra! ¡Wow! ¡Vienen todas! Esta, 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 esta ¡Viene otra! ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Aquí, fuera ¡Bajo, bien, bien! Vale, espérate, espérate, espérate Déjame entrar y salir, ¿vale? Vale ¡Line! Vale ¡Está el slime! ¡Está el slime que tenemos que matar, tía! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, lo tenemos ¿Conseguiremos hacer una? Pero no te acercas tanto ¡Mierda! Si te acercas tanto No ves dónde están las balas, tía Tienes que estar un poquito más tranqui Ahora, mira Ahora sale comida No, no, no No te puedo reivir ni nada, ¿no? No Pues... ¡Hala! A durar lo que pude ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Volver o algo? Ah, mira, sale la marca de la escalera, ¿ves? Sí, sí, sí Tienes que pasar allí Porque te dice que lo tienes completo Vale, vale A ver si aguantas tú solo ¿Yo? Por supuesto Soy el mejor maldito cazador ¡Pero de aquí, bichos! Usted se está acercándose mucho, ¿eh? Me preocupa ¡Oh! ¡A ti te sale comida y a mí no! Porque a ti no te quieren Sombra, cuidado Bien, bien No sé si darme la vuelta e ir al sitio Porque por aquí no creo que vaya a poder ir, ¿eh? Es que creo que tienes que ir por aquí Porque por el otro lado no puedes ir ¿Pero no tenemos que ir al sitio de origen? No creo Vale, vale ¿Qué me das? Para tu casa, no quiero el granad de gancher Estoy perfectamente con las armas que llevo ahora, ¿sabes? No las cambio ni, digamos No las cambio ni de coña, chaval Bien, bien, bien Venga, venga ¿Ves? Y la cosa es ir tranquilo de trabajo Ya, cuando tienes armas buenas Muy buenas Oye, ¿será que tú no tenías armas buenas? No, perdona, no compares Vale, ya sé que la tuya no atraviesan esas cosas Pero no son malas No compares, va Eh, yo no tengo culpa de ser tan bueno cogiendo armas Está muy bien Venga, 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 vengo ¡Oh! Comida, comida Me la guardo No me hace que me metan una leche Vale, vale Ahora se la... ¡No! Mal, mal, mal Bien, bien, bien No pasa nada Está todo controlado, chica Está controlado, está controlado Tienes un cofre ahí, eh Abajo Ahí Bien, bien Uf Abajo tienes un cofrecito Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Bien, bien, bien Uf, chaval Que estrés, eh ¿Qué es esto? Slow effect Vale, bien Vale Y eso, multi-plenada Venga, pillada ahí Oh, oh ¡Wow! Vale, vale, vale ¡Oh, no! ¡Cuidado de los tuyos! Bien, bien, bien Vale, 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 vale Estoy aguantando como un campeón, eh Estoy aguantando, no sabes cómo Como un campeón, te estoy diciendo Toma, toma Pilla de ahí, pillada La verdad es que sí Este arma que me ha salido es Cojumura Acabas que salió otra ballesta, ¿sabes? Sí Te hubiera venido de lujo, vamos Me venía de lujo Vale, bien, 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 bien Si la cojo me da una habilidad especial o algo No No Pues es tu sala Hostia, que no había visto la rata esa ¿Ves? Es que Mira, te vienen no sé cuántas Bueno, cuando le consigas dar, ¿sabes? Oye, ¿qué pasa con tu cara? ¡Guau! A dos tomar por saco, las ratitas Me estoy haciendo de oro, eh Yo no digo nada ¡Madre mía! Venga ya afuera ¡Madre mía! ¡Madre mía! Soy el maldito mejor cazador Y vengo del Borderland Es que parece él ¿Cómo se llamaba? Es del Borderland ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Ay, Dios! ¡Es comida arriba! ¿Dónde, dónde? Ah, verdad No me acuerdo cómo se llamaba el del Borderland Hace tanto que no jugamos ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Clack, trap, 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 trap! Venga, morir, bicho ¡Hostia, qué desombras, tío! Tienes comida abajo, eh Venga, afuera Bien, bien, bien Ten cuidado Detrás, detrás de ti ¡Hostia, qué es esto! ¡Flint Thrower! ¡Oh, my God! Me voy a probarlo Pero me parece un poco Un poco de acercarse demasiado No me gusta Y menos si tengo que tirar esta o la otra ¡Uy, madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Dios, estoy de los nervios, tío! Porque quiero acabar mínimo un nivel En el vídeo, ¿sabes? No sé, al final de todas las tú mejor que solo O sea, solo mejor que acompañado No, hombre, tampoco es eso Lo que pasa es que yo voy tranquilo Y tú vas muy a lo loco ¡No voy a lo loco! Que no, dices Si te metes en las habitaciones ¡Mira, enemigos! ¿Sabes? ¡Las! ¡Mira, enemigos! Dices, ¿sabes? Pues no hay aquí ni nada Tienes aquí todos los que quieras y más Hostia, esta habitación no sé si va a pasar, ¿eh? No sé Que también no hay demasiado Sí, que pasas, hombre Con esa arma sí que pasas Mira si te has cargado ya Claro, porque aquí están todos los que reventaban Así que le das Es que la punta con el mando es un poco, bueno Regulero, ¿eh? Ah, vale Entonces no soy yo la única que lo pensaba No, no, no Es que es así de ñe ¿Sabes? Con el ratón seguro que se juega el lujo Pero claro, con el ratón no puedes jugar a dos Evidentemente Tengo una ratita Es que no te deja apuntar al 100% con cualquier ángulo Sino que es un poco como Había que esto lo que haya por aquí, ¿no? Ya que me hago el nivel Cuidado, cuidado, que hay un bicho ahí ¿Dónde? Hostia, no lo había visto, tío ¿Se dijo perra? Vale ¡Oh! Vi a hacer... Ah, pero, pero ¿Y seguimos así? ¿Seguimos así? En serio Pensé que ibas a salir tú conmigo o algo ¿Me metes a saco o qué? Venga, métete a saco Voy a sacar todos los bichos que pueda Espera, espera, esto es como una especie de tienda ¿Es una tienda? Para comprar esto, comida ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ese arma? ¿Qué arma? ¿Esto? ¿Esto de ahí abajo? ¿Esto? Sí ¡Más chingas! ¡Oh! ¡Lol! No pinta mal, ¿no? No pinta mal Pero no dispara en ángulos, ¿sabes? Ya Así que me da a mí que no Vale ¿Salgo yo? No sé tu de éxito, amig Espérate, ¿puedo comprar vidas o algo? Ah, no sé ¿Esto qué es? No sé para curarte Para curarte, ¿no? O sea, no puedo comprar vidas No tiene pinta ¿Y qué pone? Vale, dice que tengo que llegar a la salida, ¿no? Sí Pues mira, 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 ya saco Espera, espera, espera Mola idea Mola idea Ya está Es que si no voy a jugar de todo el rato Solo nos mola, hombre Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Es difícil, ¿eh? Sí, sí Está chulo, pero es complicado Pues espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like y smash Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Hasta otra!